Vamos a tomar una foto Mira, quiere ver a su papá Quiere ver a su papá Hola, hola Quiere ver a su papá Bruno, Bruno Bruno, acá, oye, acá Hola, ¿cómo te va? Estamos aquí con el Tata Tata Baldomero Y nuestro gran primo Martín, Abuel Callardo, ves el mal Eso es Ven, pa' que te separaste Vení, che Vení Entonces le van a enviar a la caro A la tía Lechu Hola, hola Martín Sácalo, esa foto, compadre No sé, es un video Es un video, padre ¡Ese! Bueno, Bruno Se está aburriendo Martín, ¿y? ¿Dónde vas a ir este fin de semana? ¿Qué? ¡Ahhh! Está mirando a la... ¿Qué mi amor? ¿A ver? ¿Qué mi amor? ¡A viñado el mar! ¡A bañame! ¡A bañame! ¡Sí! ¡Sí! ¡A bañame el mar! Ya, un saludo a la tía Karo Ya, aquí estamos Aquí estamos con Bruno Todos felices Que estés bien Que estés bien Por allá, con tus proyectos Un beso hacia Karo, hijo Saludos Saludos, ah, mira ¡Uuuuh! Le está dando... Le está dando... Díete, díete, díete Un bostezo Un bostezo Un bostezo Sí, está cansado ¡Oigan! Así es un día largo y caluroso ¡Oigan, oigan! Es hora del baño Sí, se me hacía la tina, por favor ¿Cómo te lo vas a hacer? Entrémelo Ya Chao, tía Karo Me voy a bañar Ya, ya se está cabreando Me voy a bañar, me voy a bañar No, se está cabreando Se cansa Cuéntale a la plena del grupo Chao, sí